Hola, nosotros somos de Brasil. Mi nombre es Gisele. Mi nombre es Claudio. Nosotros estuvimos acá con Machu Picchu Travel, haciendo el paquete de cuatro días y tres noches para el Valle Sagrado, Machu Picchu. Nosotros hemos gustado muchísimo. La agencia fue muy buena, amable. Erika Especial fue muy buena para nosotros. Y recomendamos para ti. Venga a Machu Picchu.